Leonardo Silva Revisorio 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 Vamos a aprender a hacer reanimación cardiopulmonar. Fenómeno. Pero necesito ayuda. Uno sos vos seguro. Uno soy yo. Necesito otro. Jerry, ¿estás por ahí? Jerry Galbulski, ayudante. Voy a necesitar que circules hasta el centro del Redón del Rojo y te desplomes con una muerte súbita, sin lastimarte, por favor. Vos podés, vos podés. Vos podés. Un aplauso, por favor. Jerry, Jerry, ¿estás bien? Jerry. Jerry, Jerry no me contesta y tampoco está respirando. Por favor, llamá al 107 y pedí una ambulancia. Rápido, por favor. 107. Bueno, como todos saben, a Jerry no le pasó nada. Ah. No. Para no lastimarlo, vamos a continuar con la práctica en un muñeco y le vamos a dar un aplauso a Jerry por esta gran caída que tuvo. Gracias. Yo voy a hacer las compresiones cardíacas para mantener la circulación y te voy a pedir, Diego, que si en este lugar hay algún desfibrilador, vos me lo puedas traer, por favor. En el teatro hay un montón, pero ahí ya te traigo uno. Gracias. Vamos a prender el desfibrilador y vamos a hacer lo que el desfibrilador nos indique. Cuando nos diga rompemos los paquetes y extraemos los electrodos. Desenvolver un electrodo del forro plástico. Desenvolver un electrodo del forro plástico. No toque al paciente, analizando ritmo. No toque al paciente, analizando ritmo. Aviso descarga. Cargando. Apártese. La descarga se aplicará en 3, 2, 1. Descarga aplicada. Ahora es seguro. En este caso puede pasar, como lo hicimos rápido, que él abra los ojos y pregunte obviamente qué fue lo que me pasó. La respuesta no es te moriste, quédate tranquilo. La respuesta es tranquilizarlo y ponerlo siempre con los parches colocados en la posición de rescate para que espere a la ambulancia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ponerlo de costado para que espere a la ambulancia. Tranquilo. Bien. Ahora, mientras él espera a la ambulancia, yo lo que les quiero contar es que en la Argentina hay una muerte súbita cada 15 minutos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que cuando ocurre esta muerte súbita, ocurre de esta forma, en cualquier parte. En personas que se sentían bien, que estaban previamente sanas y que parecían no tener nada. Es 200 veces más frecuente morirse así del corazón que morirse en un incendio. Piensen ustedes ahora la cantidad de matafuegos que hay por todos lados y, sin embargo, qué pocos desfibriladores que nosotros vemos. Este tipo de muertes, que son inesperadas, en la mayoría de los casos son producidas por una arritmia. Esta arritmia hace que el corazón que venía latiendo normalmente deje de latir y empiece a temblar, provocando la muerte. El único tratamiento posible es comenzar con las compresiones cardíacas para mantener la circulación y utilizar un desfibrilador para que el corazón deje de temblar, se resetee y vuelva a arrancar y a latir con normalidad. Si nosotros logramos hacer las compresiones cardíacas y la utilización del desfibrilador dentro de los primeros tres minutos, la posibilidad de que esa víctima llegue con vida al hospital es altísima, es del 80%. Ahora, si nosotros no hacemos nada, casi ninguno va a llegar vivo al hospital. Es por esto que tanto las compresiones cardíacas como la utilización del desfibrilador forman parte de la cadena de la vida. Son los dos elabones centrales. Ahora, esta cadena de la vida que tiene cuatro pasos, tiene tres pasos que están afuera del hospital, que son ustedes los que los van a activar. Porque nadie sale con un médico en el bolsillo por si le pasa algo. Si te pasa algo, el que te reanima y el que te ayuda es el que tenés al lado. Y es por eso que el primer eslabón es pedir ayuda al 107. Si ustedes ven que alguien que estaba normal se cae, ustedes lo llaman y no contesta y tampoco respira. Es una situación grave. Hay que llamar a la ambulancia al 107 o al número de emergencias local. Inmediatamente tenemos que comenzar con las compresiones cardíacas, que se hacen en el centro del tórax, en el centro del pecho. Rápidas, fuertes y sin miedo para que sean efectivas. Hay que comprimir el tórax y hundirlo casi 5 centímetros para que la circulación pueda funcionar. Ese es el segundo paso. El tercer paso es pedir un desfibrilador. Acá en el Colón hay. Si me lo traen, lo uso y sigo las indicaciones del desfibrilador que habla en español y me dice lo que yo tengo que hacer. Y jamás va a disparar si esta persona no tenía esa arritmia que provoca el temblor del corazón. Por lo tanto, nos quedamos tranquilos porque no va a funcionar si esa víctima no tiene una muerte súbita. Ahora, si estamos en un lugar donde no hay un desfibrilador, lo que hacemos es continuar con las compresiones cardíacas hasta que llegue la ambulancia, que es el cuarto paso. Pero la ambulancia va a llegar solo en tanto y en cuanto en el primer paso la hayan llamado. Por eso es muy importante llamar primero a la ambulancia. Esto es de tantísima importancia que hoy lo vamos a practicar todos juntos acá. Entonces les voy a pedir que ordenadamente todos se pongan de pie, por favor. Vamos a, sin golpear al de adelante, a estirar los brazos así, bien estirados. Y vamos a poner la mano hábil abajo y la menos hábil arriba. Vamos a entrelazar los dedos y vamos como a quebrar la muñeca, como a estirar bien los codos y dejar la muñeca bien expuesta. Vamos a bajar y con los hombros le vamos a tirar el peso del cuerpo, sin doblar los codos. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ustedes les dieron una bolsita cuando entraron. Dentro de esa bolsa hay un corazón de goma espuma. Vamos a sacar ese corazón y lo vamos a poner sobre el asiento. Cuando todos estemos listos vamos a practicar la resucitación cardiopulmonar con la técnica de brazos y de manos que les acabo de mostrar al ritmo de una canción de los billís que nos va a marcar los 100 por minuto. El ritmo lo va a marcar una canción. Entonces si están todos listos con sus corazones, cuando yo digo tres, comprimimos a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, un aplauso para todos. Estos reanimadores. Ahora nos ordenamos, nos volvemos a sentar por favor, que tengo dos cosas más para decirles. La primera, los billís nos regalaron este tema para que nosotros podamos saber cuál es el ritmo al que hay que hacerlo, porque esta música tiene el tempo a 100 por minuto, que es lo necesario para hacer las compresiones correctamente. Quiere decir que si en algún momento ustedes van a hacer compresiones cardíacas pensando esta canción, lo van a poder hacer a 100 por minuto. Piénsenla, nada más no la canten, queda mal. La segunda recomendación es que ustedes, antes de hacer las compresiones cardíacas, tienen que haber sido testigos, tienen que haber visto que esa persona se cayó inexplicablemente, la tienen que haber llamado, que no conteste, que no respire, haber llamado al 107 y recién ahí comenzar con las compresiones. No salgan ahora con las manos así a reanimar a todo lo que está en el piso, porque hay gente que también está tomando sol. Bueno, apenas llegás a este círculo rojo, ves un montón de gente. Yo ahora me estoy yendo y ya no veo más gente. Veo reanimadores, veo un montón de manos que seguramente en algún momento van a transformar una situación de muerte en una situación de vida. Me voy feliz de haber vivido esto con ustedes. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!